Buenas tardes, mi nombre es Kevin Oler González Moran y hoy tengo platicas sobre Tebas. Tebas fue mencionada reconocida por sus antiguas ciudades egipticas. Era una antigua ciudad egipcia, ubicada en el largo del Nilo a 800 kilómetros del sur mediante terreno. Fue un centro de culto y la ciudad más verena del antiguo Egipto. Tebas fue la principal ciudad de Alto Egipto y fue la capital de Egipto mediante el Imperio Mediano y el Imperio Nuevo. Gracias.